hola gente de febu y youtube donde sea que estén mirando que esta bastante pesado bueno estoy haciendo un vídeo de un poco nervioso sobre este porque es lo que sería el primer gameplay que hago de minecraft porque va a ser que juegue algo y no me ponga solo pelotear mostrando los juegos que hice cosa que si en parte voy a hacer también hoy pero no únicamente bueno estoy frente a lo que es el teleporter del laberinto oscuro estuve jugando ayer un poquito para practicar antes en creativo la estoy mostrando y igual nos perdí como todo un pelotudo así que ahora lo voy a jugar bien bueno si me saqué la música con eso pero y de paso me voy a dejar todo esto acá así para que sea justo eh digo la idea es jugar como se debe y bueno esto te da una palanca que no sé por qué lo hace acá hay dos botones uno que es el azul te da una espada de hierro en la palanca la idea es ponerla acá arriba de dorado y ahí empiezan a exponerse mobs y bueno así que estaría más piola si me empiezas a hacer la música acá es como la idea es más fácil si lo haces en banda pero está bien vamos y bueno no sé esta es la primera vez que hago un vídeo sin saber qué carajo estoy diciendo ah les digo que claro me perdí porque soy un estúpido y no tengo realmente idea de que estoy haciendo justo ahora bueno no tengo ni idea de qué hablar resulta que ya en serio como tú un idiote me perdí hay acá se exponen tres tipos de mobs que son con zombie esqueleto y araña que no está con spawner lo puse yo de otra forma bueno cuando hice el mapa este me aseguré de que ni yo pudiera memorizarlo así que el mapa que hice de base con el rpg maker que ya es un programa bastante viejo ya tiene esos años creo que el 2010 la versión de corta x bueno tenía como un una mini herramienta para hacer el mapa después me fijo creo que quizás que todavía lo tengo instalado algo me dice que me estoy yendo para el otro lado bueno así que hice el mapita e hice el modelo con eso en minecraft siguiendo y todo y bueno fue muy fácil hacerlo si creo que me metí por donde no tenía que meterme un estúpido bueno ayer estuve haciendo el estuve jugando y me perdí tres veces bueno si me di tres voltas y volví tres veces a la entrada sin contar la salida quien fue el estúpido que dijo que si le ponía la mano derecha contra la pared y la seguía no me iba a perder nunca bueno creo que ahora si estoy yendo para el lado correcto solo porque me acuerdo que hay en un lado va por la pared bueno ayer me pareció una araña medio las arañas aparecen por ahí de arriba así que te van a caer de arriba y como soy un boludo ya me di toda una vuelta pero bueno entonces no, no era por ahí a ver oh ahí están los zombies puta madre no, 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 no hijo de puta no, 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 no que acá se siguen spawneando así que tengo que correr no, la concha de la lora no, para no volví a meter en el mismo lugar que pelotudo a ver corramos, corramos, corramos bueno si no es como el jumpscare este lugar pero es como estado y ya tengo hambre y ahora me voy a perder y como ya debería ser obvio no tengo idea de dónde carajo estoy yendo ayer le di como la vuelta de prueba y me perdí así que esto podría llevar un rato ya voy como 6 minutos de video y creo que estoy bien no sé por qué la trampa acá sería fijarme con el F3 para saber qué dirección estoy yendo pero tengo una idea si practiqué ayer un poco para no perderme como un imbécil así que tengo una mínima idea de dónde carajo estoy yendo ahora ahí estaría normalmente creo que le cambié la dirección si, porque bueno acá estoy cerca no la coño no era por acá mierda acá está y le das acá para que te mientes para poner su mob que loco si le tengo que ajustar un par de cosas creo que las arañas no las encontré nunca y no las encontrás al menos que te pierdas así que lo voy a tener que modificar vamos a mostrar un poco cómo es el mapa porque me tomó mucho menos lo que pensé que iba a tomar me cagué todo igual ahí va primero empecemos a mostrar lo que lo he puesto ahí se nota que hay redstone que va desde acá lo que hace esto es llevar un pistón que está el bloque de oro que estaba ahí bueno ese bloquecito de miércoles sube porque tiene un pistón abajo un pistón pegajoso y acá está este sistema que la verdad no sirve mucho pero temporalmente sirve y bueno acá le puse puse el bloque de comando porque antes los spawners no funcionaban bien porque esto lo usé en 1.7 así que bueno están los números al azar así que el de zombies es el único que por casualidad pasa por donde uno tiene que ir ahí está el carrito vamos a poner una vida normal ahora porque a veces para que no se traiga ahí digo para que siga funcionando y bueno acá estaría mostrando acá acá donde sale todo y justo ven ahí y por eso te da un bueno a ver ahí no hay nada ahí sí y eso va todo por ahí en círculo para llegar acá atrás del pistón quizá lo tenga que cambiar pero o ponerle un par más de mobs y listo si si lo hago también si podría ponerle duplicar los mods y listo espero que se esté viendo algo acá porque acá está bastante oscurito casi me olvidé poner el carro nuevo de carajo gas transporte bueno acá también le puedo poner uno de este lado porque creo que si de este lado no hay nada después lo voy a duplicar creo que así lo voy a hacer más grosso y ponerlo en más lugar no porque con tres spawner directamente no creo que hacer mucho acá también está el último que este es el de zombie sí así que bueno sí tuve una idea más gallet porque bueno ya me perdí como un pelotudo y estuve 20 minutos perdido en este este laberinto de mierda bueno para darles una idea solo para que vean como miren como se ve tiene una cantidad de bloques enorme así que no es difícil perderse en esto por más que lo haya diseñado yo tenía un mapita pero el mapita decía como dije recién el mapita lo marcaba como por allá así que a mí se me dio la gana no más y la puse la entrada por acá así que ni el mapa ese que me sirve más igual si ahora me cuesta mucho menos que antes porque tengo una idea para dónde carajo ir pero bueno con este como ya dije sale el pistón acá te dice acá te dice buen trabajo lo hiciste y acá te dice volver pronto no sé quizás algún día lo hago con más gente y puede que le cambio el mapa de nuevo así que le puedo poner la entrada por otro lado y a la mierda no ponerle más spawners bueno ahora para explicar cómo lo construí esa es fácil ya llevo 12 minutos pero da igual pongámosle que acá arriba no sí pensé hacerlo en dos videos separados pero me terminó tomando más de lo que había hace tiempo no me terminó tomando menos pongámosle que va así en 9x9 estos son como los espacios por afuera y por acá uno pasa tranquilo entre medio proponerle que le hacemos ahí le hacemos ahí esto va ahí ahí en teoría va así sí es como un diseño estúpido pero es como en teoría va con el mapita así y así va diseñando todo lo hice con por eso con la herramienta para hacer mapa que después me voy a fijar porque creo que tengo el nombre le voy a poner la descripción si me acuerdo esto sería para el lunes y bueno y la espada de hierro es solo como para defenderse no me sirve de mucho si le duplico a los mogos voy a estar en en quilombo pero bueno sí ahora está durando más y bueno tuve 6 minutos de gameplay nomás que fue hasta ahora la mayor cantidad de gameplay que tuve porque es la primera vez que hago un juego Minecraft y me puso un poco nervioso y creo que dije un par de boludeces más pero no importa no sé voy a seguir trabajando en eso así que bueno todo por ahora gente y como me gusta decir a mí sigan sensorizados chao gente